Música Señoras y señores que se abre una rueda enorme Música Como siempre el verraco Para el payoso Arturo el Fágano Memo y Carri La organización La Casita San Juan de Aragón Música 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 Como dice Música Música Descarga con amores Música 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 Vamos a bailar como dice Música 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 como dice marquitos lince mi canalito el papi río los codos y la banda del rincón los aliados servidos de la cosa nos vemos 18 de enero como cada año con mi canal quevedo hasta que se roban los cueros y cerró y salí chinita y exo bien y cueros con sabor juanito y braña de la popular a la china de la nueva el macondono es el monero del síboles si vos besos es aloche que se rompe el cuero con saúl el famoso canelo y niña vasconcelos te vayan a verse el famoso cubano y los rey sinis es aloche la séptima potencia mi canalito es comple el vejado raúl de la hoja el galán tátano su chico tito y la lai lo el logo si la lumba buena con el tini y jesica y la organización imposible ser fieles de parte del mañana una descarguita con sabor para el